Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir hoy a este gran concierto. Yo de verdad que estoy muy contenta. La primera vez que fui a hacer ensayo con Pastor Da, con Tuti, me llevé una gran sorpresa, porque son chicos que tienen mucha energía y muchas ganas de triunfar. Y rápidamente recordé un poco, el primer ensayo que tuve con la orquesta, el primer contacto, fue demasiado inspirador para mí, porque recordé mis inicios. Cuando yo tenía 15 años, era muy joven. Pienso que todavía estoy bastante joven. Y yo creo que lo más importante es que todos ustedes que están hoy aquí crean en estos chicos. Esa es la fortaleza que nos va a dar a nosotros los músicos para poder triunfar y alcanzar el éxito. Sí creen en nosotros. Y yo creo que yo misma viví una experiencia grande cuando hace un año estaba en Venezuela trabajando con mi familia y hoy en día estoy aquí dirigiendo en UNESCO. Creo que sí se puede hacer realidad. Gracias. 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 Gracias.